Fue el sábado 7 de diciembre de 2019 por la mañana que fuimos testigos del examen para cinta negra sexto dan del profesor Juan Jorge Salazar Vega, director general de GAMITIN México, quien tiene tras de sí 35 años de trayectoria dentro del karate do y un segundo dan en Hanmudo, el arte marcial de autodefensa creado por el doctor Hee Jung Kim. El sinodal titular del examen fue el gran maestro Alonso Rosado Sánchez. Acompañado de su hijo Alonso Rosado Franco. Durante más de dos horas, demostrando la intensidad y condición física que son su sello personal, Juan Jorge Salazar, acompañado por alumnos suyos y dos aspirantes a cinta negra, desplegó todo el programa de enseñanza de GAMITIN México, compuesto por básicos, pateo, formas y poncumite, y una singular coreografía de combate que preparó el director general de GAMITIN, seguido por un rompimiento de poder. Felicidades al maestro Juan Jorge Salazar, por este importante hito en su carrera. GAMITIN Esta cosa no sirve, ¿eh? ¡Esta cosa no sirve, eh! ¡Esa! 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 ¡Cajo! 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 ¡Soprancamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!